Un país dominado por la corrupción política. No lo olvides, la política a veces es solo saber elegir entre lo malo y lo peor. Una sociedad controlada por el caciquismo. Nosotros tendremos el diputado que queremos. ¡Qué agudo es usted, jarrapellejos! Una película ganadora de un Goya. Mataste a una niña, cabrones asesinos. Mataste a un ángel. Antonio Ferrandis. Señores, esto es Europa. Aitana Sánchez Gijón. A mí no me come nadie. José Coronado. Y nosotros podemos intentar algo juntos. Jarrapellejos.